Buenas noches señores y señores Un nuevo punto final esta vez Ya grabado señores y señores como ustedes hablan Y hoy voy a Escribir argumentos Para Que la jornada de la humanidad fue un éxito Y no fue una estrategia de encubrir abusos No fue ninguna estrategia de encubrimiento de abusos De su salida del Paz Francisco No es ninguna abusadora en la suiza Todo ya es Se cumplieron los tres secretos de Fátima Y ese es el principal argumento El principal argumento es Que se cumplieron los tres secretos de Fátima Y eso es bueno Se cumplieron Y como ya dijo el Papa Eso lo pidió perdón de todo corazón Ya lo hizo Déjese A todos los anticlericales Que están en la red de IMD Les pido que vuelvan A ser misericordiosos Ojalá Que vuelvan a ser misericordiosos Y que lleguen a la fe La aprobación de hoy Es la que entrada En señal 2 está Sinton Está el La gran sintonía Que es un informe especial Y luego En señal 1 de los soteros en vivo La tira de concepción Y aquí está Una reflexión musical Que siempre viene bien al caso Una reflexión que Habla de música Al caso de música Tomáus Tomáus Entonces Que es mi primer amor Y será mi último Futuro Y música Al pasado Viviendo su música Es imposible En el mundo El problema La música Me lleva hacia adelante eso es John Miles un grande de la canción de la historia que se ha convertido en parte de nuestra historia con ello estamos muy felices este es el breve punto final patrocinado por Samsung para que usted disfrute sin pensar muchas gracias buenas noches que Dios les bendiga y punto final